¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer unas cápsulas de comino negro, ya que el comino negro tiene muchísimas propiedades. El comino negro viene de la semilla madura del hinojo, así que tiene muchísimas propiedades benéficas para nuestra salud. Tiene muchísimas grasas omega como 3, 6, 7, 9, que contribuyen a los procesos de desinflamantes también. Contiene vitamina A, B, C y así como minerales como el potasio, hierro, calcio, fósforo, magnesio y zinc. Es una maravilla este comino negro. Y hoy les voy a enseñar a preparar estas cápsulas, si no quieren tomar el té, porque el té ya está en el canal. Así es de que hoy te voy a enseñar cómo preparo yo estas cápsulas de comino negro de una manera súper fácil. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y cómo vamos a hacer estas cápsulas. Para hacer las cápsulas de comino negro, obviamente necesitamos el comino negro, que yo lo conseguí en esta presentación en Amazon. El comino negro, pues es un comino que viene así, pues negrito. Es una semillita muy pequeña. Y también vamos a necesitar cápsulas de origen vegetal, que yo las conseguí así, pero ustedes pueden conseguir de origen gelatinoso. Son lo mismo, yo las conseguí en Amazon, como les digo en cada video que hago. Son del doble cero. Esa es la medida estándar de estas cápsulas. Y para hacer estas cápsulas, pues como les digo, lo único que necesitamos, pues es el comino negro. Y yo voy a hacer hoy una tacita de comino negro en cápsulas. Ahí está, miren. Y como les digo, la semillita, pues es sumamente pequeña. Y tiene muchísimos beneficios para nuestra salud. También ayuda a controlar el asma. Así es de que, pues por muchas razones es buenísimo. Vamos a necesitar un vaso de la licuadora que esté totalmente seco. Para moler estas semillitas y convertirlas en polvito. Ay, aquí tengo yo unas semillitas que no quiero que se me desperdicien. Así es de que las voy a utilizar, ¿verdad? Para que no se desperdice absolutamente nada. Ya que, pues, son muy benéficas. Y lo que sigue nada más es que con nuestras semillitas de comino negro vamos a llevar la sal a la licuadora para convertir esto en polvo. Yo tengo Nutribullet, pero si tú no tienes Nutribullet, pues bien puedes usar tu licuadora regular y nada más la pasas a trabajar varias veces hasta que te quede hecho polvo. No, no, no. Y ya que está molidito, pues ya vamos a empezar a preparar nuestras cápsulas. Como les digo, yo estas cápsulas, pues las preparo sumamente, este, fácil. Y ven que queda bien remolido este polvo. Vamos a retirarlo de la tapa de la licuadora y del vaso de la licuadora. Con una espatulita. Yo sé que allí casi no se aprecia la buena cantidad que tiene aquí la tapa, pero tiene bastante. Miren. Y siempre utilizo yo una espátula que esté delgadita, que no esté tan gruesa, tan ancha. Para poder retirar bien este polvito de comino negro que nos va a hacer muchísimo bien a nuestra salud. Y pues también de aquí de la licuadora, del vaso de la licuadora, vamos a retirar el polvito. Que ya estando este polvito, igual pueden ponérselo a la comida. Y de esta manera también van a poder, este, pues, consumir el comino negro que es tan benéfico para nuestra salud. No nada más en cápsulas o en té, también se le puede poner a la comida y con esta realzar el sabor. Nada más que este, pues, se le debe de poner poquito la comida, no mucho té. No es como el otro comino regular verde. Este está más fuerte, tiene un sabor más fuerte. Y miren, con una tacita me salió bastante polvito del comino. Y pues yo voy a desarmar mi licuadora para poder quitarle bien bien el polvito y no desperdiciar absolutamente nada. Ya que, pues, o sea que tan barato no es. Bueno, yo a mí me costó, este, ay, ya no me acuerdo, creo que 12 dólares, una libra, equivalente a medio kilo. Y miren, desarmo la licuadora porque aquí se queda pegado bastante. Entonces no quiero que se desperdicie nada. Y ya no quiero que se desperdicie nada. Y ya que tenemos aquí nuestro polvito de comino negro, que es bastante, que salió de una sola tacita, vamos a proceder a hacer nuestras cápsulas y para eso yo me voy a poner los guantes porque es una manera muy fácil de rellenar estas cápsulas utilizando guantes. Y ahora sí vamos a comenzar a hacer nuestras cápsulas que me van a salir bastantísimas. Así que ustedes pueden preparar sus cápsulas o almacenar el polvito y hacerlas cada vez que las necesiten. Las cápsulas, pues, vienen así de una manera, pues, vacía, tienen en dos partes y se pueden despegar. Una parte más grande que la otra y vamos a ir rellenando la parte grande. La vamos a ir llenando con nuestro dedito y la vamos a ir empujando de manera que quede así como bien comprimido. Miren, y la vamos a tapar con la otra pieza de la cápsula, de manera que quedan así. Como ven, es muy fácil preparar estas cápsulas. Rellenamos la parte grande de la cápsula. La vamos a ir apretando para que quede así como pelmazadito. La tapamos con la otra parte y nos quedan así, miren. Para no hacer tan largo el video, yo me quedo haciendo estas cápsulas y ahorita que termine regreso con ustedes. ¿Qué tal amigos? Pues yo ya acabé de hacer estas capsulitas de comino negro. Acuérdense que yo lo compré en Amazon y compré una libra por la cantidad de casi 13 dólares. Ustedes lo pueden conseguir en Mercado Libre, si están en México o en tiendas orgánicas, tiendas orientales también. Donde se encuentra este comino negro y pues caro no es. Así es de que yo compré una libra, como les digo, que me costó como casi 13 dólares y lo compré en Amazon. Las cápsulas obviamente también las compro allí, así que te invito a que las consigas para que tengas estas capsulitas de comino negro. También es un comino negro tan benéficas para nuestra salud, ya que contiene 8 de los aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo a diario. También el comino negro ayuda a controlar el asma, los ataques de asma. Pero si tú te tomas estas capsulitas y tienes asma, no te vas a ver en la necesidad de tener ataques de asma, puesto que la controla. También favorece la cicatrización de heridas. Mantiene el colon en óptimas condiciones. Así es de que previene los pólipos del colon. Previene el cáncer de colon. Este es un remedio para todo. Le llaman el curatodo, como les dije yo en el video de donde preparé el té. Anteriormente lo usaban para curar casi todas las enfermedades. Así es de que imagínense qué cantidad de beneficios tiene el consumir estas cápsulas de comino negro. Es súper antioxidante. Es antibacteriano, anticancerígeno, antifúngico. Contiene histamina, lo que le da la propiedad de ser indicado para controlar las alergias que causan inflamaciones, sobre todo aquí en las fosas nasales. Así es de que también las alergias estacionales, estas capsulitas les van a ayudar muchísimo. Si tú tienes esos problemas, te van a ayudar bastante. También una cosa increíble, estas capsulitas o el té de comino negro hace que no se acumule la grasa en el área de las caderas y en el área de la cintura. Así que es súper efectivo también para que no tengamos engordando y para que vayamos eliminando esas grasas que son las más difíciles de eliminar. Así es de que también este es un poquito acelerador del metabolismo. El comino negro viene de la semilla de hinojo maduro. De allí viene el comino negro. Así es de que si tú tienes alergia al hinojo, estas no las puedes tomar, pero yo no conozco a nadie que sea alérgico. Como siempre, mujeres embarazadas, consulten al médico ya que su bebé es lo más importante del mundo en ese momento de gestación. Hasta que llegue a término su bebé, ya entonces pueden tomar lo que ustedes quieran, hermosas. Así es de que te invito a que prepares estas maravillosas capsulas. Como vieron, es súper fácil. Nada más es de poner el comino negro en la licuadora para que se haga polvo y a llenar las capsulitas. A mí con una tacita de comino negro me salieron 220 capsulas. Esto quiere decir que es el complemento ideal para dos personas para un mes y un poquito más. Así es de que también súper económicas, puesto que una tacita no tiene... De una libra salen como unas 8 tacitas más o menos de comino. Así es de que imagínense lo económicas que salen estas capsulas. Ya que si tú las compras te van a costar como más o menos 15 dólares. La cantidad es de 60 o cápsulas. 15 dólares te vas a ahorrar esto porque te van a salir súper económicas. Te van a salir como en... Aproximadamente como en 4 dólares. Aproximadamente ya con todas las capsulas. Así es de que imagínense cuánto dinero van a ahorrar. ¿Y cómo se deben de tomar estas maravillosas capsulas? Bueno, yo les recomiendo que se tomen una capsulita antes de cada alimento. Este... Que es lo ideal. Media hora antes de cada alimento. La primera dosis en ayunas. Con un vaso grande de agua. Porque esta capsulita se va a deshacer en la pancita. Así es de que es importante que tomen bastante agua. A lo largo del día deben de consumir un poquito más de agua para que el comino negro actúe en perfectas condiciones dentro de nuestro cuerpo. Me voy a tomar la mía. ¡Qué tranquilidad! Así es de que a mis amigos los invito a que preparen estas capsulas y que las consuman. Te van a encantar. Si estás visitándome por primera vez te invito a suscribirte y a que actives la campanita de notificaciones. Para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video por favor denle manita arriba. Compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando Cofonia crezca cada día más. Recuerda queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos donde quiera que se encuentren les mando un gran saludo o un cordial abrazo esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito. De puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.